Este es un breve informativo de Noticias 12. El Instituto Nacional de Defensa al Consumidor propone el congelamiento de 10 productos que componen la canasta básica. Feministas se muestran preocupadas por la violencia física y sexual contra las mujeres migrantes. El Ministerio Público anuncia inicio de juicio contra opositores detenidos este próximo 1 de febrero. Ministro de Hacienda asegura que en un trimestre del 2021 se superó las pérdidas del 2020. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.